y literal aprendiendo cada día, así que contenta la verdad yo creo que... el cierre es muy desgastante como bien lo dices no, porque nadie se lo imagina si verdad, nadie se imagina la loca esta todo el tiempo estaba como pendeja oye, yo puso de alguna manera nerviosa que estuviera con un novio presente el saberlo, lo bloqueas me pone nervioso ustedes pero porque, si somos bien cariñosos la suegra y todo que tal, verdad si, digo, si, la verdad es que si da nervios tendrías que haberme visto en la primera función estaba temblando, yo sé que no había nadie de familiares y de amigos y yo a las patitas me temblaba así que, Chabela, llegaste y este, la verdad es que siempre es nervio porque siempre el primer estreno es nervio la verdad es que yo ensayé muy poco porque terminaba con la novela me tuve que ir encenada entonces yo estuve faltando mucho a los ensayos entonces estaba como la verdad estaba muy nerviosa pero bueno, ahí vamos ¿Cómo calificas tu noche entonces? Yo feliz, la verdad estoy feliz porque porque está la gente que que quiero, la gente que me importa este, cuando me vine para acá le digo a Santino este, mamá ya se va a hacer teatro va a estrenar una obra vaya mamá y le digo, no, dime mucha mierda mierda mamá amé, amé la verdad que este, mi hijo es mi motor mi energía mi razón de vivir así que esta noche así, así la denomino como una gran noche llena de felicidad llena de de una nueva experiencia un nuevo reto una nueva obra de teatro con grandes personalidades de 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 la actuación y grandes empresas así que de 10 no te creas o sea como se me salió el líquido de la clavícula de repente cada vez que hacía el nivel para atrás todavía me duele un poco pero este, pues ahí voy ¿te sigues tomando algún medicamento? sí, sigo con desinflamatorio ya tengo todavía una bola acá pero ya se me está bajando estoy con desinflamatorio y y do la ¿qué es lo que pasa?